Este video es sponsor por KiwiCo ¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos que hacer mucho girar en estas cosas y ¡Suscríbete! 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 Y los espacios mandatorios Y aquí hay uno y aquí hay otro y tenemos dos, uno para cada lado So, let's attach one of these to each side Thirteen and a half kilos And that's without the battery And now I need to do a lot of programming and finishing connecting everything so I'll be right back That was a lot of wiring, not so much programming Everything seems to work as it should But this is still is too heavy So I will make a trailer for it so I can carry Music ¡Gracias! Creo que esto va a hacer, no es malo para un trabajo rápido y malo Y ahora, vamos a hacer un test ¡Gracias! 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 ¡El tractor viene para nosotros! ¡Viene para nosotros! Bueno, tuvimos un poco de trabajo con el tractor Pero está retratando, así que no lo vamos Así que vamos a hacer un test No hay idea de qué sucedió ¡Nos vemos! Hemos quedado, pero he olvidado Me olvidé el cable del programador ... y está cortando Y lo resto lo funcionará bien Así que voy a volver al barco y volveré con el siguiente Low Tide. Así que seguí el procedimiento de calibración en los libros. No hay libros para esto. Y vamos a hacer un test. Pero antes de eso, vamos a hablar de hoy el sponsor de este video, KiwiCo. KiwiCo es definiendo el futuro de la playa haciendo que sea divertido y seriamente divertido. Ellos crean super cool, hansom proyectos para exponer a los niños a los conceptos en Steam y son un gran recurso para aprender a la casa. Su mensaje es diseñado por los expertos y testado por los niños. KiwiCo Store es muy fácil de usar. Por ejemplo, puedes match your kids age by shopping by age. KiwiCo offers 8 subscription lines catering to different age groups and topics. And each box comes with all the supplies you need for that month. No extra runs to the store. Everything is in here. It comes with very detailed kid-friendly instructions. And an educational magazine filled with content to learn even more. KiwiCo crates are a perfect way to combat the summer brain drain. Kids are at home and with video calls and online classes. They spend too much time with the screens. And these crates put physical stuff in front of your kids that can keep them engaged, having fun and making. Like I do here. Kids will learn something new every month with every new crate. And they will be really entertaining. I am absolutely positive that my kids will love this too. Don't forget that you can get 20% off of everything in the store by going to KiwiCo.com slash IvanMiranda linked in the description or using the promo code IvanMiranda. And now let's do some testing. Of course I was going to try one. Let's go, test, test. Run, 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 it's alive, alive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! It says make something but also don't put your robot in the sea, so we are going to stop here. So that's it for this video, it works, there is spacers all over the beach, it's everywhere, everywhere. And I'm pretty pleased, it's very nice. Thanks a lot to KiwiCo for sponsoring this video. Thanks a lot to all my Patreons, please consider supporting me on Patreon. And now please go and make something! Yay! 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 ¡Suscríbete al canal!